El editorial de hoy está a cargo de Javier, Javier Nisman. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los oyentes, nuestros queridos oyentes, que bueno, esperemos que estén más prendidos que con esa cuestión del domingo, ¿viste? Así que, bueno, que nos acompañen. Nada, vos sabés que pensaba en el día de hoy, 16 de septiembre, un día de memoria de los argentinos, porque tiene como dos fechas muy trascendentes. Una, aquella fecha 16 de septiembre del 55, en el cual el antiperonismo, el antipueblo, lo diríamos, se monta en ese golpe de estado siniestro también de aquella época, derrocando al presidente Perón y, por supuesto, dando un golpe tremendo al pueblo argentino. Y también, obviamente, más cerca, más cerca, pero no menos terrible, el 16 de septiembre del 76, post-dictadura del 24 de marzo, y de inmediato el accionar asesino de una dictadura encolumnada detrás de los intereses de los capitales internos y externos, y siendo sus ejecutores internos, querían mostrar rápidamente que aplastarían todo, ¿no? Y, justamente, nuestros jóvenes, nosotros, todos nosotros, en aquella época jóvenes, diríamos, en ese 16 de septiembre, en una lucha que, bueno, se denominó después la noche de los lápices, y porque era una lucha por el tema del boleto estudiantil y demás, aunque no solo por el boleto estudiantil, sino por un conjunto de cuestiones que tenían que ver con el bienestar popular, diríamos, y la defensa de nuestro país. Esto es la realidad. Y, sin embargo, claro, se sucedió ese acontecimiento de la mano, de esa dictadura cívico-militar, igual que la del 55 en esa unidad, y ya, en este momento del año 76, donde los estudiantes de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, organizadamente, diríamos, peleaban por ese boleto estudiantil secundario, y, además, digo, ¿no?, con expresiones, obviamente, de una patria más justa. Y, sin embargo, bueno, aparecieron las balas y aparecieron los siniestros, la cobardía de aquel entonces de los militares, de secuestrar, diríamos, de sus casas a esos jóvenes entre 17, 18 años, porque eran adolescentes, en el cual, obviamente, se rellevaron a Claudio de Hacha, a María Clara Sciocchini, a María Claudia Falcone, a Francisco López-Montáner, Daniel Racero, a Horacio Hungaro, y también, después, a Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Emilio Semoler. Entonces, digo, otra vez, la dictadura cívico-militar, para instalar, para instaurar, no sólo un sistema económico de opresión y de entrega, sino ir, también, a su vez, por todos los derechos que se habían conseguido, digo, hasta que existen. Pero también hay otro septiembre, que es un septiembre 28, 28 de septiembre, que es de 1951, donde ya se terminó el 51. Regreso, y digo allí, Alejandro Lanusse, nombres que después durarían 30 años en la historia de desencuentros en la Argentina, ¿no? Benjamín Menéndez, un asesino, un cruel asesino, que manejaba los servicios de seguridad de esas dictaduras. Y en ese entonces, el 28 de septiembre de 1951, intentaron esta gente ya amotinarse y derrotar al presidente Perón, ¿no? Bueno, gracias a la intervención de un conjunto del propio ejército y la información que ya tenía, el general, a través de los servicios de su gobierno, obviamente, pudo sortear esta situación. Pero nombres, digo esto, nombres Lanusse, Menéndez, Alzogará, Bustamán, nombres que nos repercutirían en los oídos y obviamente los veríamos más tarde nosotros los de la década del 60, haciéndose también a través del golpe de estados de los gobiernos en la Argentina. Pero hoy, principalmente, también resaltar esto, porque es muy importante el tema del 16 de septiembre como la noche de los lápices, porque estamos hablando de adolescentes que luchaban por esa posibilidad de conquistar más derechos para poder conseguir más igualdad en las oportunidades, ¿no es cierto? Y esto era el estudio, pero también la posibilidad de viajar, trasladarse, para poder realizarlo. Y a su vez, estamos también en un momento donde hace... Las características, digo yo, las características de los golpes de estado cívico-militares ocurrida desde el 55 en adelante, en la Argentina tienen la misma característica. entrega, dejar en manos de extranjeros lo que son las riquezas naturales del país, endeudarnos, y ponernos a disposición de capital interno y externo sin fijarse, diríamos, que lo que pasa con la patria y menos aún con el pueblo argentino, ¿no? No importa cuánto sufra, en el 55 seguramente fueron más de 300 muertos en los bombardeos de estos militares que ejecutaron aquel golpe al presidente Perón, y después, más tarde, pero ya viendo el 76, otra dictadura asesina, donde no sólo entregó el país, lo saqueó, lo endeudó, y luego, casi al final, otros mismos nombres que todavía estamos escuchando, ¿no? Como por ejemplo, Domingo Cavallo, que fue el ejecutor de la última parte de la economía de la dictadura y el que condenó a todos los argentinos a estar todavía renegando en los términos de la deuda. Así que, digo, un 16 de septiembre que es lo que nos tiene que llamar a la reflexión es de que, así como esos jóvenes, adolescentes, dieron su batalla para ir por sus derechos y a su vez, esos asesinos haciéndolos desaparecer, encarcelándolos y matándolos, se dio la batalla, se dio la lucha y también es cierto el surgimiento de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que son el ejemplo del enfrentamiento a todo aquello que atenta contra la nación. Y entonces estamos hablando de que todo se da en función de la defensa de nuestro país, de nuestros derechos y por una economía que sea de inclusión social, independiente, soberana y justa. Esto es el 16 de septiembre y lo que quería recordar. Esto es el 16 de septiembre, lo que quería recordar. lo que quería recordar. Gracias.